¿Qué es la mayoría de la provincia de Europa? Pues la verdad, la mayoría están por Europa. Algunos están aquí mismo, pero en otras provincias. ¿Y conoces Europa también? Sí, también estuve ahí, viví seis años en España. ¿En España? ¿En qué ciudad? En Murcia. Chévere. Bueno, yo tuve la suerte de irme un ratito a Barcelona, a Madrid, así, ¿no? Está bonito. Diferente que Ecuador, ¿no? Sí. Bueno, queríamos ver uno de tus videos y a continuación vamos a mirar un video de Dianis Otábalo, ¿ya? ¿Cuál es la Andrea? No se ha gustado el video, ¿no? Sí. No se ha gustado el video de Dianis Otábalo, ¿no? Sí, también. Pero en prophet él, ¿có? Sí. Sí, es entonces, no. Sí, no me gusta más. No, condena dirección, ¿no? ¿Qué más me gusta? No pienso en la campaña, ya está bien la gente. ¡Gracias!